Gracias a todos los jugadores y a los acompañantes por participar en este torneo denominado Homenaje a Gonzalo Díaz-Weiss. Agradecemos a la Municipalidad de Montahermoso, a la firma Raúl H. Pérez, a Puerto Mopán Cabañas y a Estancia Mendoza por haber colaborado para la realización de bienes. Queremos que hayan disfrutado todo del estado de la cancha que ha mejorado mucho realmente. Y bueno, dejamos la invitación para el próximo fin de semana, para el próximo torneo. Bueno, y después de la palabra de Sebastián Di Primio, los premios, premios especiales. Ahí está el hermano de Sebastián, Matías Di Primio, con Juan Carlos Bonacorsi, Hernán Arranz y la Municipalidad de Montahermoso. Ahí están posando por las cámaras todo golf. Ezequiel Bertín, que se llevó el on-dry. Ahí está Ezequiel, el gran ganador del fin de semana. Ricardo Almada, que consiguió un puesto en su categoría. También la victoria de Gustavo Banegas. Ahí está la victoria del jugador que sigue erradicado en Bahía Blanca, pero que también juega en Montahermoso. Liriana Lance, la jugadora de Tres Arroyo, que representa también a Santana, que vino con su marido a jugar. Una nueva victoria, en este caso, con buenos premios de Estancia Mendoza, para Sebastián Di Primio. Segundo lugar, y acá está la victoria para Matías Di Primio. Una nueva victoria para Matías. Muy buenos premios, sinceramente. Otro premio para Víctor Millalén. Ahí está Víctor. Posando para las cámaras Víctor de Golf. Y ahí está el ganador de la categoría menor, Ezequiel Bertín, que hacía rato que no lo veíamos. Y que de esta manera se llevó el premio mayor ganando la categoría menor. Y después hubo sorteo, porque no había terminado el torneo de Patting Green, que había tenido un desempate. Y finalmente el desempate favoreció a Víctor Millalén, que se llevó un hermoso par de zapatos Fudjoy, que de esta manera lo recibió ganando el Patting Green, aunque no lo ganó la cancha. Se acabó en el sorteo, pero también es cierto que Víctor fue el primero en invocar. El torneo primavera, en las cámaras de todo golf, en Monty.